Antes de comenzar, tengo que agradecerles a todos quienes estuvieron comentando la publicación que realicé en la plataforma, ya que gracias a las películas que me fueron dando, pude darle un poco más de forma al top y bueno, hacerlo lo más variable posible. Así que si es que me faltó alguna, recuerda dejármela en los comentarios para aparecer en un próximo video. Y bueno, si es que puedes, deja tu like si es que te gusta este top. 10 películas de la infancia Olvidadas Mi marciano favorito Película basada en la historia mostrada originalmente en una serie de televisión de 1963 a 1966, la cual nos cuenta la historia del reportero Tim O'Hara, quien tras haber sido despedido de su trabajo y posteriormente haber sido botado por su novia, presencia el accidente de una nave espacial, en la cual vendría nuestro querido Doug Brown, bueno, siendo aquí el marciano, y posterior tío Martin, ya que tras intentar de rescatar su nave que tiene la tecnología de encogerse, tal como Nantman, Tim es asesinado y clonado y tomando así su vida, bueno, no así, pero siendo así, el comienzo de una linda relación repleta de divertidas características y traumatizante habilidades que vamos conociendo de aquel marciano, como sus habilidades de intentar desociabilizar, sus habilidades telepáticas, sus múltiples aparatos altamente tecnológicos, su habilidad de separar su cuerpo en partes y la querida participación del traje, el cual tal como lo veremos a lo largo de la historia, se volverá en un personaje más, e incluso para muchos que lo recuerdan, en uno de los favoritos que sí, teniendo el doblaje de Humberto Vélez, quien ha hecho la voz de grandes personajes de nuestra infancia, le da un toque que lo hace más recordable y querido, historia que ha de decir me ha encantado volver a mirarla por las varias escenas cómicas y agradables situaciones que se van armando por lo extraño de todo esto, La Piedra Mágica, una historia completamente desordenada, que tal como es el estilo de las películas de su creador, Robert Rodríguez, quien ha sido el responsable de la saga de mini espías, nos trae esta cinta repleta de un estilo de comedia absurdo infantil y bueno como sería obvio bastante fantasioso, ya que aquí conocemos la historia de Toby Toe Thompson, el cual siendo un chico buleado en el colegio, un día oportunamente los matones de su escuela le lanzan una piedra, la cual resulta ser una piedra mágica que al pedir cualquier deseo este se hará realidad, y es así como también vamos conociendo la historia de Loggie, Luke y Laser, donde estos tres chicos igual descubren la famosa piedra, y así tras descubrir los problemas que poco a poco va ocasionando esta, es como juntos van intentando acabar con todo esto, historia que ha de serles sincero ustedes me estuvieron recordando, y que de hecho ahora que la vuelvo a repasar no pude terminar de verla por lo caótica y random que termina siendo a momentos, y definitivamente me termina aburriendo, pero bueno creo que aún así la dejaremos como un recuerdo entretenido en su momento, y pues déjame acá abajo en los comentarios si tú la recuerdas y qué te pareció, cheque en blanco, el mayor sueño de un niño es tener miles de juguetes y poder comprar lo que quieras, bueno es el sueño de cualquiera, pero qué tal si eres un niño de 12 años, pues directamente de Disney nos cuenta la historia de Preston, o más bien la horrible vida para un niño de clase acomodada en los Estados Unidos en los años 90, ya que este no tiene su habitación, es golpeado, es boleado por sus compañeros, y su mayor problema en la vida, la falta de dinero, aunque un día tras ir irresponsablemente en su bicicleta intentando suicidarse, es cuando sus sueños se le hacen realidad y es atropellado, bueno en realidad su bicicleta es asesinada, pero para su fortuna, la persona que mata su bicicleta era un criminal, bueno un criminal antes de aquello, el cual por el apuro, le entrega un cheque firmado, pero sin especificar la suma, es aquí cuando ve la oportunidad de su vida, ya que Preston es un niño genio, y así con sus habilidades de hacker, es como el niño pasa el cheque a su computadora, e ingresar el monto de un millón de dólares, y así básicamente, darse aquella vida de la cual siempre había soñado, y si efectivamente aquella operación por más estúpida que fuera, de manera oportuna por una equivocación, resulta, y así es con la excusa de estar trabajando para un millonario, es que se compra una casa, una pista de carreras, arma una piscina, manda armar unos toboganes, vamos al final de cuentas, la vida soñada de cualquier niño, increíble situación que claramente lo ocasionará problemas, debido al origen tan oscuro de aquel dinero, que si como clásico, será interpretado por inútiles criminales, historia que ahora que la vuelva a ver, aún así me pareció bastante entretenida, y si quizás tuviese bastante agujeros de guión, pero aún así es bastante disfrutable, y es comprensible porque a muchos nos encantó, pero aún así, la hemos olvidado por alguna extraña razón, Ricky Ricón, en los años donde este niño era igual al éxito, llegó esta más que recordada, pero a la vez olvidada película, que ya no son muchas las ocasiones, en las que la vemos en televisión, o por lo menos no como antes, ya que en esta conocíamos a Ricky Ricón, el hijo de una de las personas más ricas en el mundo, el cual básicamente, lo tenía todo, un enorme casa, una montaña rusa, tecnología ultramenta avanzada, y hasta un laboratorio, donde experimentaban cualquier artefacto, que pudiese servir para la trama más adelante, pero estando en el pináculo de su evolución, Ricky no era feliz, pues a pesar de tener siempre a su mayordomo Heber, como su amigo, este no tenía uno de su misma edad, pero es así, como un día, tras ir de vuelta de su escuela, como este ve a unos chicos jugando béisbol, queriendo unírseles, Ricky hace una apuesta con ellos, para que lo dejen entrar, y es así, tras ganar aquella apuesta, y bueno haber terminado bastante mal en aquella ocasión, es como de manera sorpresiva, aquellos chicos van a su mansión al otro día, y es así, como vamos viendo la linda amistad que se va formando, pero para la mala suerte de Ricky, la situación se va poniendo muy mal, ya que la mano derecha de su padre, queriendo quedarse con la empresa que tiene este, le tiende una trampa, haciendo explotar el avión en el cual iba junto a su esposa, oportunamente Ricky se salva de esto, pero esto no quita que las cosas se vuelvan peor, por la aparicia de aquel hombre, que como iremos viendo en el largo de la película, va complicando aún más las cosas, nuevamente una historia bastante entretenida, que más de seguro que cuando la viste, y bueno hoy en día igual, desearías haber sido Ricky Ricón, aunque fuese por un día, para disfrutar todas aquellas cosas, que nos muestran en la ficción, Pequeños Guerreros, una película la cual bastante hemos repasado ya en su momento, con un video que le he creado, así que si quieres saber como fue el detrás de cámaras, y bastante más, te dejo este video, y pues aquí nos cuenta la historia de Larry y Irwin, dos trabajadores de una empresa de juguetes, llamada Globotech, los cuales buscando sorprender a su jefe, uno de ellos, Larry decide integrar chips creados en el ejército, altamente tecnológicos, en la nueva línea de juguetes, el Comando Elite y los Gorgonitas, es de esta manera como nos abre en pie a la historia de Alan, un chico que trabaja en la juguetería de su padre, que tras haber tenido ciertos problemas en su escuela, intenta de recuperar la confianza con sus padres, pero tal como lo veremos, los juguetes nuevos llegan a su tienda, los cuales por aquellos chips, cobrarán vida y dejar la mierda en toda la juguetería, y es aquí también llevados por la tecnología de aquellos chips, que conocemos la gran batalla que se desarrolla, entre los Gorgonitas y el Comando Elite, en donde estos últimos son los más despiadados, buscando siempre asesinar al team contrario, y así como veremos a lo largo, ocasionar más de algún problema, historia que nos hace repasar lo que pasaría, si los juguetes de Toy Story tuviera la mentalidad de Chucky, película que de hecho tiene varias escenas bastante violentas, y con efectos bastante destacables, y así es inevitable pensar que más de alguno, cuando vio por primera vez esta película, se lo pensó bastante bien eso de que sus juguetes cobrasen vida, Marcianos al ataque, y hablando de películas violentas, que por alguna extraña razón habíamos visto cuando éramos pequeños, tenemos aquí una película que nos trajo, un verdadero arsenal de estrellas de Hollywood, de los años 80 y 90, dirigidas por Tim Burton, si, una película que realmente estaba destinada al éxito, la cual en realidad nos cuenta una historia bastante simple, ya que luego del avistamiento de varios ovnis que se acercan a la tierra, el presidente de los Estados Unidos, comunica a las personas de aquel hito tan importante, es así, gracias a un oportuno traductor universal, como planean reunirse con ellos, como evento importante que es, a este encuentro va la prensa, el ejército, y cientos de personas, aunque es aquí cuando las cosas se descontrolan, ya que tras establecer el primer contacto con ellos, e ir todo bien, un hippie lanza una paloma en son de paz, paloma blanca que de un momento a otro, causa que estos comienzan a sacar sus armas, y dejar la mierda, asesinando así a varias personas, incluyendo a Jack Black militar, y a Michael J. Fox reportero, así que si bastante terrorífica se puso la cosa, película que insisto, está repleta de estrellas, que bueno, siendo claro, que están ahí para darle un poco más de ánimo a la película, y volverla más entretenida, se suma a la lista de filmes, que nos recuerda las cosas horribles, que llegamos a ver en nuestra infancia, ya que como lo veremos, los marcionos se hacen horripilantes a ratos, y no, no hablo de su mal CGI, que está bastante indecente, sino que no importa el personaje que sea, la historia te va sorprendiendo, y boom, si creas que este era el protagonista, pues ya no está muerto. Un ratoncito duro de cazar, ¿Una combinación de mi pobre angelito con un ratón? Eso es lo que podría dar pie a quienes en realidad nunca han podido ver esta entretenida película, donde conocemos la historia de Lars y Ernie, dos hermanos e hijos de un exitoso fabricante de cuerdas, el cual tras fallecer, les hereda su fábrica de cuerdas, una caja de cigarros, y su antigua casa, y es de hecho esta última, donde comenzará a ocurrir una serie de eventos, ya que uno de los hermanos Ernie, tras no poder cerrar un trato millonario, al intentar vender la fábrica, a causa de su hermano, y luego tras un segundo intento, terminar haciendo que el alcalde muera, a causa de encontrar una cucaracha en su comida, ven como la casa se vuelve la gran oportunidad para recuperarse, y así tras enterarse que su fabricante, fue un importante arquitecto, es que se les ofrece una oferta muy pero muy buena, de 10 millones de dólares, pero no, estos deciden buscar aún más, gracias a una subasta que planean, pero es así como descubren, a un inquilino en aquella casa, chefcito, que de aquí en adelante, intentando acabar con él, es que las cosas se volverán bastante complicadas, ya que aquel ratón, termina siendo bastante astuto, esquivando así, todas las trampas que le vayan poniendo, y tal como es el estilo de comedias, de mi pobre angelito, ambos hermanos terminan, en las peores situaciones, película que vengo a ver ahora, que tiene situaciones de un humor bastante negro, pero aún así, no quita lo entretenida, y linda historia, que nos cuentan, en este filme, Agente Cody Banks, si repasamos la carrera fílmica, de Frankie Mooney, son muy pocas las ocasiones, donde la estrategia, de poner aquel exitoso actor, en historias vacías, ha dado éxito a las críticas, pero que p*** les va a interesar, esto a las productoras, si vamos a llegar, a buenos números, y bueno, es así como llegamos, a Agente Cody Banks, película que en su momento, más de seguro, te habrás encontrado, en televisión, más de alguna vez, donde nos cuenta, la historia de Cody Banks, un agente secreto, de la CIA, que vive su vida, como un chico normal, bueno, medianamente normal, ya que al primer instante, salva a un niño, que iba en un automóvil, que su madre dejó irresponsablemente, así que está bastante complicada, esa parte, pero bueno, aunque este, a pesar de ser tremendamente increíble, tiene un pequeño detalle, el cual, es ser bastante malo, al intentar hablar con las chicas, y es así, como oportunamente, y para su mala suerte, es buscado para una nueva misión, en la cual, tiene que conquistar a Natalie, una chica, la cual tendrá que conquistar, para que lo invita a su cumpleaños, y así sacar información, de un tal Brinkman, quien es un malvado villano, que está experimentando, con nanorobots, para dominar el mundo, historia que más de seguro, a muchos nos entretuvo, por lo entretenida, que se va haciendo, con los oportunos gadgets, que nos van mostrando, y situaciones que vemos, en toda la historia, y bueno, acaba de mencionar, que esta tiene una segunda entrega, así que me encantaría, que me comentases aquí abajito, si llegaste a ver esta, y que te parecieron, ambas películas, si las llegaste a ver, la llave mágica, si hay una de las, que bastante poco recordaba, pero que ustedes me han hecho, acordarme de esta, es esta película, la cual nuevamente, nos vuelve realidad, la fantasía de muchos niños, hacer que tus juguetes, cobren vida, siendo en este caso, con Omri, un niño que en su cumpleaños, recibe un ordinario armario, con una pequeña llave, a pesar de una decepción inicial, al día siguiente, es cuando todo cambia, ya que tras abrirla, se da cuenta, de que el juguete, que había metido ahí, la figura de un indio americano, ha cobrado vida, y es así, como tras hacer un segundo intento, y descubrir lo catastrófico, que puede volverse esto, es como Omri, comienza poco a poco, ir conociendo lo increíble, de este mágico artefacto, ir así conociendo, a su nuevo amigo, oso pequeño, historia, que más de seguro, hizo pensar a algunos, de lo increíble, que sería poder hacer esto, y las múltiples de posibilidades, de poder hacer aquello, la pandilla de los pequeños traviesos, un clásico de la infancia, que más de seguro, también puede recordar ciertas escenas, tal como yo, historia, la cual de hecho, cuando tuve que volver a verla, para el video, encontré que tenía, algunos cuantos chistes, con doble sentido, pero bueno, aquí nos contaba la historia, de la pandilla, de los machos, anti mujeres, en la cual, Alfalfa, uno de los integrantes, comienza a cuestionarse, las duras reglas, que se hacen, en el régimen, del supremo líder, Spanky, ya que tal como lo veremos, Alfalfa, se está enamorando, de una niña, llamada Darla, y es de esta manera, como por una parte, la pandilla, intenta rescatar, a su amigo, mientras que Alfalfa, intenta recuperar, a su chica, y evitar que Ricky Ricón, se la lleve, y así, ocasionar con esto, meterse más de algún problema, y alguna situación, bastante cómica, historia, que incluso, en esta ocasión, como se los menciono, me he vuelto a reír, con alguno de sus chistes, bueno, más que nada, con las actuaciones, de los niños, que llegan a ser, bastante incómodos, en ciertos casos, pero bueno, es definitivamente, un lindo recuerdo, que más de alguno, ya se le había pasado, y bueno, nada más, estas han sido, todas las películas, si has llegado, a este punto del video, te quiero pedir, por favor, que me dejes un like, lo compartas con tus amigos, y como siempre, dejarte invitado, a que te suscribas, activando la campanita, y así recibir nuevos videos, a cada rato, y así, sin nada más que decir, nos encontraremos, en la próxima, muchas gracias, por ver el video, hasta el final, hasta pronto, bye.